Maturino Reséndiz, de 46 años y originario de Puebla, fue condenado a recibir una inyección letal en la prisión de Hustville por el asesinato en 1985 de la doctora Claudia Benton, de 39 años, quien forma parte de un grupo de al menos 13 personas asesinadas en un periodo de 16 meses, que terminó en junio de 1999 con un doble crimen en Illinois. La mayoría de los crímenes fueron perpetrados cerca de estaciones de ferrocarril. El 13 de julio de 1999, Reséndiz se entregó a la policía en el Puente Internacional del Paso. Un juez de Houston dictaminó que Maturino Reséndiz estaba en plena capacidad de sus funciones mentales, con lo que rechazó los alegatos de sus abogados, que afirmaban que el condenado estaba loco y convencido de que resucitaría tres días después de la ejecución. Bienvenido, una vez más, a este tu canal, Registro Criminal. Ángel Leoncio Maturino Reséndiz, nació el 1 de agosto de 1959, en Izúcar de Matamoros, Puebla, quien al ser solo un recién nacido, fue llevado a casa de su tío, don Rafael Reséndiz, quien cuenta que una mañana llegó su hermana Virginia y se lo dejó, argumentando que tenía que irse, y nunca más volvió. Fue criado por su tío, en su niñez maturino, era un niño como cualquier otro, bastante alegre y juguetón acostumbrado al campo, ya que acompañaba semanalmente a su tío a cortar caña. Estudió en la primaria Francisco I. Madero, en San Nicolás Tolentino, ubicado a una hora de Puebla, donde algunos excompañeros lo recuerdan llegando con sus botines de casquillo siempre salpicados de lodo y un peinado en puntas. Era evidente que sufrió maltrato, pues solía llegar con moletones en los brazos, y algunos de sus compañeros lo molestaban por eso. Maturino Reséndiz era introvertido, llegando a ser muy hostil. Constantemente se veía envuelto en peleas, sin importarle que fuera un hombre o mujer, incluso llegó a agredir a sus profesores. En este lugar se recuerda una historia que data de 1972, en la que en una ocasión el conserje de aquel entonces, en la escuela Francisco I. Madero, quien estando bajo el influjo del alcohol, lastimó con una varilla a un profesor de Ángel Reséndiz, el cual, al enterarse, acudió con otros dos compañeros y comenzaron a golpearle. Maturino Reséndiz con una cadena, y los demás con piedras, dejando al hombre muy lastimado. En muchas ocasiones, fue mandado a llamar a su tutor, su tío Rafael Reséndiz, ya que Maturino presentaba muy mala conducta, y en muchas ocasiones, agredió a sus compañeros, lastimándolos físicamente, y simplemente el poner atención a las clases, era algo que no le interesaba. A la edad de 12 años, lo vieron cruzar la milpa y treparse a un camión, dejando atrás San Nicolás y sus campos de caña, pero Maturino Reséndiz, regresaría a la memoria del pueblo, 30 años después. Logró cruzar la frontera, escondido entre vagones de madera y grano de maíz, hacia Estados Unidos, donde se convirtió en un vagabundo, y le parecía muy fácil robar para sobrevivir. En 1976, cuando tenía la edad de 16 años, fue deportado, en Rossville, pero volvía a cruzar la frontera, esta vez por McAllen, ya que conocía muy bien el sistema ferroviario, y sabía usarlo para cruzar la frontera con mucha facilidad. Los registros criminales de Reséndiz en los Estados Unidos son extensos. Fue detenido por robo y asalto agravado, en el año de 1979, en Miami, Florida, pero luego de 6 años tras pulgar condena por ese delito, fue puesto en libertad y deportado nuevamente a México. Pero poco tiempo después, volvió a regresar a los Estados Unidos. En 1986, volvió a ser detenido y puesto en prisión, por reingreso ilegal de inmigración, y falsa representación como ciudadano estadounidense, ya que portaba papeles de identidad falsos, donde pulgó una condena de 18 meses. Nuevamente, en el año de 1988, en Nueva Orleans, fue encarcelado por posesión de arma de fuego, pero fue liberado al pasar tan solo un año. Estas son solo algunas de las muchas ocasiones en que ingresó a la cárcel, por lo que fue fichado en múltiples ocasiones por las instituciones policiales, por delitos de variada gravedad. No se sabe con exactitud cuál es la totalidad de los crímenes cometidos por Maturino Reséndiz, ya que durante una entrevista, declaró que era responsable de muchos asesinatos más. Sin embargo, se negó a revelar el número exacto o las identidades de sus víctimas. Para el investigador especial de Chihuahua, Zully Ponce, y para el criminalista canadiense, Candance Scrapek, se sospechaba que Ángel Reséndiz había matado a 187 mujeres en Juárez, ya que los dos encontraron similitudes entre las víctimas en ambos lados de la frontera y se sabía que Maturino Reséndiz se refugiaba en Ciudad Juárez, Chihuahua luego de ser deportado. Hasta donde se sabe, la lista de víctimas de Ángel Reséndiz comenzó en agosto de 1987, aunque él mismo confesó que realmente iniciaron en 1986, que mientras vagaba por los Estados Unidos, asesinó a un transeúnte de un tiro en la cabeza. Así como poco después conoció a una mujer, a quien le dio un aventón en su motocicleta. El mismo cuenta que en algún punto del viaje, su pasajera le faltó al respeto, por lo que de igual manera que con su víctima anterior, le disparó en la cabeza. Estos asesinatos no fueron confirmados, pero el perfilador criminal John Douglas opina que es muy probable que esté diciendo la verdad, por lo que postuló en su perfil de Ángel Reséndiz, que muy probablemente comenzó a asesinar a finales de sus 20s, puesto que estaba enojado con la población en general, ya que para Reséndiz los Estados Unidos representaban el país rico del que siempre lo corren. Estos sentimientos, acompañados del abuso que sufrió de niño, su adicción a las drogas y el alcohol, fueron bajando sus inhibiciones y aumentando su ira. Cinco años después de estos crímenes, asesinó a Michael White, golpeándolo con un ladrillo en la cabeza, solo por el simple hecho de ser homosexual. El 23 de marzo de 1997, en Ocala, Florida, la sheriff, Pary Lonkin, encontró el cuerpo de Jesse Howell, de 19 años, a un costado de las vías del ferrocarril. Habría sido asesinado brutalmente a golpes. Junto a su cuerpo se encontró una copla de tren, que se encontraba con salpicaduras de sangre, y se asumió que habría sido el almomicida. Entre las pertenencias de Jesse, se encontró una cadenita de oro con un crucifijo, y un recibo de transferencia de dinero a nombre de Wendy Bonhoeven. En la comisaría, se percataron que había un reporte a nombre de una mujer, y coincidía perfectamente con el nombre del recibo encontrado entre las pertenencias de Jesse. Al indagar, se dieron cuenta que Wendy era la novia de Jesse, con quien habría planeado casarse en secreto, y la pareja habría huido de casa. Viajaron en tren hasta Ocala, Florida, donde se quedaron sin dinero, por lo que Wendy contactó a sus padres, quienes le transferieron 200 dólares, para que regresara a casa, algo que nunca sucedía. Al llegar a Ocala, Jesse descendió del ferrocarril, mientras Wendy dormía, y fue cuando Ángel Rezándiz lo vio, y simplemente decidió que lo iba a matar. Ángel se le aproximó, le sacó plática, y caminaron juntos unos metros por las vies del tren, hasta que de repente, y sin previo aviso, lo golpeó con el acople, hasta asesinarlo. Al enterarse de que Jesse viajaba con su novia, Rezándiz abordó el tren, y de alguna manera convenció a Wendy, de que lo acompañara. Y así fue, hasta llegar a una zona, donde Maturino Rezándiz, se sintió que no sería molestado. Abusó sexualmente de Wendy, para posteriormente, extrangularla. Y decidió enterrar el cuerpo, en una tumba superficial, cubierta de los libros, y la chamarra que portaba, a forma de lápida. El 29 de agosto, de 1997, en Lexington, Kentucky, la estudiante universitaria, Holly Dawn, y su novio, Christopher Meyer, de 21 años, regresaban de una fiesta, caminando junto a las vías del tren, cuando un indigente, se les acercó, con un objeto punzocortante, y pensaron, que serían víctimas de un asalto, por lo que le ofrecieron sus pertenencias, pero el hombre se negó, les pidió que se recostara en el suelo, para después amarrarlos. Una vez conseguido esto, el hombre se llevó a Christopher, del otro lado de las vías, hasta una zanja, donde lo volvió a recostar en el suelo, tomó una gran roca, y la dejó caer, en la cabeza de Christopher. Al regresar, de inmediato, se colocó detrás de la joven, y abusó sexualmente de ella, para después propinarle una golpiza, hasta que la joven se desmayó, y creyó que había acabado con su vida, pero no fue así. Holly Dawn, es oficialmente, la única víctima sobreviviente, de Ángel Resendiz. El 4 de octubre de 1998, en Hooks Spring, Texas, poco más de un año después, Liffie Mason, de 87 años, es golpeada, con una plancha antigua de metal, en la cabeza. El asesino, había entrado por la ventana, de su departamento, del cual la puerta principal, estaba frente al paso de las vías, y esto marcaría su forma de actuar, ya que descubrió, que el sonido de la locomotora, era perfecto para esconder, los gritos de sus víctimas, y le proporcionaba, una manera rápida, para alejarse de la escena. 17 de diciembre de 1912, en Houston, Texas, volvió a atacar, esta vez se trataba, de Claudia Benton, de 39 años. Ángel Resendiz, ingresó por la noche, tomando un candelabro de bronce, para después dirigirse, al segundo piso, donde se encontraba, durmiendo, Claudia Benton. La amenazó, abusó sexualmente, de ella, para después asesinarla, propinándole fuertes golpes, a la cabeza, con el candelabro. Pero no conforme con eso, descendió a la cocina, y tomó un cuchillo, para atacar el cuerpo, en repetidas ocasiones. Posteriormente, robó el auto de Claudia, para trasladarse, a San Antonio, Texas, donde lo abandonó. En el vehículo, se encontraron, huellas dactilares, que acercó, tejadas en el sistema, arrojaron un hombre, Ángel Resendiz, quien contaba, con una orden, de aprehensión por robo, pero aún, no se le vinculaba, con los crímenes. Esto cambió, cuando el 2 de mayo, de 1999, había llegado, a Waymar, Texas, donde ingresó, a la iglesia, en la que Norman Sinrick, de 46 años, era reverendo. Muy entrada la noche, atacó a Norman, y su esposa, Karen Sinrick, de 47 años, dentro de su domicilio, ubicado cerca, de las vías del tren, en su ciudad, mientras dormían. Fueron golpeados, con un mazo, que tomó previamente, en el garaje. Fueron golpeados, tan brutalmente, que sus rostros, eran irreconocibles. Después abusó de Karen, dejando a un lado el mazo, sin importarle, dejar sus huellas. De igual manera, se llevó el auto, de la pareja, que fue encontrado, días después, en San Antonio. Lo que arrojó nuevamente, las huellas, de Ángel Reséndiz, y finalmente, fue vinculado, con el caso, de Claudia Benton. Las similitudes, de los crímenes, le confirmó, al FBI, que posiblemente, estaban tratando, con un asesino en serie. De igual forma, que las casas, estaban cerca, de las vías del tren, lo que les hizo pensar, que sería casi imposible, atraparlo, ya que se movía, de manera impredecible. 4 de junio, de 1999, en Houston, Texas, Nomi Domínguez, de 26 años, maestra de escuela, fue golpeada, con un tubo, en su departamento, junto a las vías. Siete días después, su Honda Civic, color blanco, es hallado, cerca del puente, internacional, en del río, Texas. En el mismo día, se trasladó, a Fayette, country, Texas, donde ataca, a Josephine Convick, de 73 años, con una herramienta, de jardín, mientras dormía, en su casa, que estaba, junto a un lote, de trenes. Esta vez, el criminal, no pudo llevarse el auto, debido a que, no pudo encontrar, las llaves. Once días después, el 15 de junio, de 1999, en Gorham, Illinois, atacó, a George Morse, de 80 años, con una escopeta, que encontró, dentro del mismo domicilio, la cual accionó, sobre la cabeza, del masculino. Momento después, la hija de este, Carolyn Frederick, de 52 años, por brutales golpes, en la cabeza, con la misma arma. La casa de ellos, estaba, a no más de 90 metros, de las vías del tren. En una ocasión más, como ya acostumbraba, se llevó, el vehículo, de una de sus víctimas. Por lo que, al día siguiente, un conocido, reconoce la pick up roja, de Frederick, manejada por un sujeto, que coincide, con la descripción, de Resendis. Para este entonces, Matulino Resendis, ya era uno de los más buscados, por el FBI. Llegando a la lista, de los más buscados, por esta institución. De igual manera, se imprimieron, miles de folletos, con su rostro, que se repartieron, en escuelas, supermercados, y gasolineras, por lo que, su rostro, estaba casi, en todas partes. La búsqueda, para atraparlo, era exhaustiva. Los agentes, involucrados, en atrapar, a Matulino Resendis, se encontraban, desahuciados, porque, porque, cualquier persona, en cualquier estado, podría ser víctima, de este despiadado monstruo. Por lo que, la población, que vivía, cerca de las vías del tren, comenzaron, a armarse. Así como, las mismas policías locales, en variados estados, formaron puntos, de observación, junto a las vías del tren. Se impuso, una recompensa, por información, que llevara, la captura, de Resendis, de 50 mil dólares, que, en tan solo, unos días, aumentó, a 125 mil dólares, lo que, causó, que las cosas, se salieran, de control, ya que, llegaron a recibir, cerca de mil llamadas, al día, de personas, que afirmaban, haberlo visto. Pero, no todo fue en vano, ya que, después de las investigaciones, dieron con una mujer, llamada Julieta Reyes, residente en México, quien afirmaba, ser la esposa, de Ángel Resendis, por lo que, el FBI, pidió, que se llevara a Julieta, a Houston, Texas, con la única finalidad, de que su marido, se entregara, a lo que, su mujer accedió. Al llegar, ella les entregó, 93 piezas de joyería, que su esposo, le había estado enviando, desde los Estados Unidos, los cuales, se pudieron identificar, como pertenencias, de sus víctimas. Se llegó a la conclusión, que intentar atrapar, a Maturino Resendis, podría ser, prácticamente imposible, por lo que, el FBI, toma la decisión, de visitar a la familia. Un Texas Ranger, de nombre, Drew Carter, localiza, a la media hermana, de Maturino, Manuela Resendis, quien vivía, en Nuevo México, ya quien convenció, de que lo mejor, para su hermano, sería, que se entregara. En un principio, se negó, ya que pensaba, que el FBI, lastimaría a su hermano, pero el Ranger, aseguró, que eso no pasaría, y le prometió, tres cosas. La primera, fue la completa seguridad, de su hermano, mientras estaba en prisión. La segunda, fue que tendría derecho, a visitas de su familia. Y la tercera, sería una evaluación, psicológica, para ayudarlo. Así decidieron trabajar, y se logró, lo impensable. Después de una búsqueda, exhaustiva, controles de seguridad, ferroviarios, pánico nacional, y el trabajo, de cientos de agentes, y Texas Ranger, su media hermana, logró, que un asesino serial, se entregara, tan solo, con una llamada telefónica. Y así, el martes 13 de julio, de 1999, a las 9 de la mañana, Manuela, un sacerdote, y el Texas Ranger, llegan al puente internacional, Paso del Norte. Y por el lado, de Ciudad Juárez, Maturnino, con sus jeans sucios, botas enlodadas, cara en blanco, y sin expresiones. Descendió de una camioneta, y caminó, hacia la frontera, entre los dos países. Y justo, en la línea divisoria, por fin Carter, vi en persona, a quien estaba cazando. Un hombre, de unos 60, con 86 kilos de peso, quien parecía inofensivo. Maturnino, extendió la mano, hacia el agente Carter, quien respondió. Se saludaron como caballeros. Y así, los tres años de terror, que había causado, este asesino de los rieles, llegó a su fin. Fue trasladado, a la prisión, de Terrell Unit, en el sur de Livingston, Texas. donde los abogados de la defensa, sabían que la única manera, de reducir la sentencia, de Maturnino, sería que consiguieran, que fuera inimputable, por problemas mentales. Resendis, argumentó locura, y dijo ser un ángel de Dios, y que las personas, que murieron en sus manos, eran pecadores, que me decían morir. Su madre, testificó en la defensa, argumentando que su hijo, era esquizofrénico, y de niño, se había golpeado la cabeza, en dos ocasiones, en el mismo lugar, y después de ser evaluado, por diversos psicólogos, determinaron que el sujeto, tenía delirios constantes, pero que no era esquizofrénico. Un juez de Houston, dictaminó, que Maturnino Resendis, estaba en plena capacidad, de sus funciones mentales, con lo que rechazó, los alegatos de sus abogados, por lo que fue, sentenciada muerte. Y este, al escuchar su sentencia, dijo, Yo no creo en la muerte, sé que mi cuerpo desaparecerá, pero yo como persona, soy eterno, voy a vivir para siempre. Entre los testigos de la ejecución, se encontraba el esposo de Claudia Benton, quien escuchó a Resendis, decir sus últimas palabras, que dirigiéndose, a los familiares de las víctimas, fueron, Quiero preguntar, si está en su corazón perdonarme, no tienen que hacerlo, dejé que el diablo, manejara mi vida. La noche del 27 de junio, del 2006, fue ejecutado, por inyección letal, a las 20 horas, y fue declarado físicamente muerto, 7 minutos después. Si has llegado hasta este punto del video, muchísimas gracias, espero haya sido de tu agrado, si fue así, no dudes en suscribirte, darle like, y activar la campanita, para que no te pierdas, ninguno de los videos, que estaremos subiendo próximamente. y activar la campanita, Gracias.